El Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Saludos especiales a los que nos sintonizan diariamente a través de Radio Hogar y Radio Claret Digital, que el Señor esté siempre presente en sus vidas. Hoy celebramos a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Gobernó la Iglesia durante 14 años, entre el año 590 y el 604. No obstante, su deteriorada salud, realizó una obra considerable. Como siervo de los siervos de Dios, proveyó de víveres la ciudad de Roma, mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra. En la contemplación, encontraba la fuente de su acción. Les invito a que pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, oh, Señor, oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, oh, Señor, oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, oh, Señor, oremos. Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermano, que nadie se engañe si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y lo tiene por vanos. así pues que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro. El mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. El Señor bendice al hombre justo El Señor bendice al hombre justo El Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan pues Él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos El Señor bendice al hombre justo ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo, el de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso? El Señor bendice al hombre justo Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios tu Salvador le hará justicia Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti Dios de Jacob El Señor bendice al hombre justo Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar, dijo a Simón Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar Simón replicó Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada pero confiando en tu palabra echaré las redes Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo Apártate de mí, Señor porque soy un pecador porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón No temas Desde ahora serás pescador de hombres Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy se nos presenta a Jesús de nuevo predicando la Palabra de Dios Hace unos días les decía que esta era una de las actividades más importantes del Maestro Durante su jornada dedicaba largas horas a instruir al pueblo en lo que llamamos los misterios del Reino de Dios pero no se refiere a los misterios de los astros no se refiere a los misterios siquiera de la tierra si no más bien a los misterios de su Padre que es amor que es misericordia y como Él espera que cada uno de nosotros en este mundo y con el prójimo seamos de verdad personas consecuentes con el amor que recibimos los misterios del Reino misericordia perdón acogida paternidad divina de la que participamos todos nosotros por lo tanto no podemos decir verdad como esos misterios verdad propios del mundo oculto no se trata más bien los misterios del mundo divino que se acerca a nosotros y por esto Jesús causa un impacto muy grande entre la gente porque la entienden en primer lugar y segundo porque tiene autoridad si recuerdan en el episodio del exorcismo que fue hace un par de días Jesús tiene autoridad no porque sea buena gente no porque sea un maestro sabio si lo es por supuesto pero no solo eso sino porque es el hijo de Dios de ahí radica su autoridad no seguimos a un hombre que murió hace más de dos mil años porque fue buena gente o porque dijo cosas bonitas le seguimos y creemos en él porque está vivo y porque es el hijo de Dios el salvador del mundo en eso en eso radica la fe cristiana si no sería nuestra fe como la fe de aquellos que honran a sus héroes nacionales que saben donde está en su tumba y honran sus hechos nosotros vamos más allá creemos que Jesús está vivo que ha resucitado que acompaña a su iglesia a lo largo del tiempo y está aquí además en medio de nosotros cuando le invocamos es interesante como ver que Jesús quiere contar con otros él siendo el hijo de Dios pone en sus filas a un grupo de hombres que luego serán llamados apóstoles aquí es la incipiente llamada de estos que van a ser en la iglesia las columnas vemos el llamado que hace a Pedro a Simón en este caso Simón Simón un hombre rudo un hombre pescador un hombre con una percepción muy limitada de la realidad y sin embargo que se deja llevar por Jesús Jesús no eligió ahí ni a los maestros de la ley ni al encargado de la sinagoga no eligió a ninguno de los sumos sacerdotes de Jerusalén para hacer esta obra del reino eligió a gente del pueblo y gente no considerada así como muy pura según las normas de pureza legal de Israel un pescador era una gente despreciable una persona despreciable ustedes saben que los judíos por su tema de pureza legal todo lo que tenga que ver con el trato con la sangre de animales les hace impuros así que los pescadores están en esta lista de indeseables pues sí a un analfabeto a un pescador a un hombre rudo sin letras lo elige aún siendo considerado un ser impuro y lo llama a algo maravilloso pasar de ser un simple pescador del lago a ser pescador de hombres vocación que es propia de todos aquellos que seguimos a Jesús no es solo de unos cuantos verdad ni de los solo de los apóstoles ni solo de los misioneros a lo largo de la historia sino que es algo que es constitutivo a la vocación cristiana seguimos a Cristo nos subimos en su barca que es la iglesia y somos pescadores es decir tenemos una vocación evangelizadora queremos atraer a muchos para la barca de Cristo aunque se llene y parezca que está por desbordar no esta es la imagen hermosa de como la iglesia evangeliza de como la iglesia comunica un mensaje que no es suyo pero es maravilloso porque es el don de Dios para todos nosotros el don de la filiación divina el don del reino de Dios como lo he dicho podemos nosotros ser parte de este gran equipo de pescadores como lo haremos bueno desde nuestra vocación específica desea en primer lugar desde nuestra vocación de soltería matrimonial vida religiosa vida sacerdotal lo haremos también desde nuestra profesión desde lo que hagamos cuando lo hacemos con el brillo de la luz del evangelio y el amor de los propios de los hijos de Dios haremos muchísimo bien o también en momentos particulares donde en la propia familia con los amigos tenemos que dar una palabra en la que brille el amor siempre tendremos una oportunidad para evangelizar y es oportuno que tengamos en cuenta que esas redes que nos ha otorgado el Señor en nuestro bautismo no las podemos dejar ahí luego encajonadas tenemos que ser personas siempre dispuestas a evangelizar en momentos de alegría por supuesto como puede ser en un retiro una jornada espiritual pero también en momentos de oscuridad donde parece que no hay salida tenemos que ofrecer esa palabra alternativa de Dios Pedro al ver la maravilla que hace Jesús con la pesca le dice algo que quizás decimos todos nosotros ¿no? apártate de mí Señor que soy un pecador y en algo nos ama Dios y si por algo se acerca a nosotros es porque somos pecadores su gran amor su gran misericordia no apartan la mirada de nosotros no nos olvida nos acompaña en nuestra historia en esas biografías nuestras que quizás no son las mejores ni las más ilustres ni las más honorables ahí está el Señor como el compañero de camino nos quiere tender la mano y nos sigue llamando Él pondrá siempre en el camino respuestas para esas grandes preguntas que tenemos somos pecadores Señor pero cuentas con nosotros gracias por ese don si esta iglesia fuese iglesia de perfectos yo creo que estaríamos totalmente vacíos empezando por la jerarquía por los curas que estamos aquí predicando somos pecadores somos pecadores y necesitamos de ese gran amor de Dios por eso no podemos marginar a nadie de la fe la fe ese don precioso recibido en el bautismo es lo que nos liga con el Señor es un lazo irrompible un lazo de amor un lazo de misericordia hagamos uso de los méritos del bautismo por la fe no solo tenemos un regalo sino también digamos derechos como hijos de Dios y siempre va a escuchar nuestras súplicas siempre nos acompañará y del lado del derecho el deber el deber de compartir con otros la buena noticia del Evangelio pidamos también en este día por el Papa que tiene una vocación única en el mundo aquí es el llamado de Pedro bueno pensamos siempre en Pedro el primer Papa por supuesto pensamos en Francisco nuestro actual Papa una vocación única y difícil porque si algo hay en el mar es diversidad de peces y en la iglesia hay diversidad de pensamientos como mantener la comunión ¿verdad? a veces unos peces son más duros que otros más rebeldes más huidizos más rejegos así pasa con la humanidad y damos por el Papa para que el Señor acompañe su ministerio para que lo cuide en salud y también en sabiduría nos ponemos de pie para ofrecer nuestras oraciones impulsados por el Espíritu y unidos a Jesucristo presentemos al Padre nuestra oración confiada sea nuestra plegaria te rogamos óyenos te rogamos óyenos por los que formamos la iglesia para que seamos fieles a la misión que Jesús nos encomendó oremos te rogamos óyenos por nuestro país para que se encuentren caminos de paz y de justicia para que ayudemos a los más necesitados especialmente a los que no encuentran trabajo oremos te rogamos óyenos por los ancianos por los enfermos para que no sean marginados de la sociedad sino que se sientan respetados y valorados oremos te rogamos óyenos por los inmigrantes por todos aquellos que se han visto obligados a abandonar sus pueblos por motivos de trabajo para que sean bien acogidos y así puedan adaptarse a la nueva situación oremos te rogamos óyenos por los padres para que sepan ser responsables de la educación de sus hijos oremos te rogamos óyenos por todos nosotros para que sepamos amarnos como Dios nos ama oremos te rogamos óyenos acoge padre misericordioso las súplicas que te dirigimos en el nombre de Jesús tu hijo amado el que vive y reina por los siglos de los siglos amén pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el paz pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino oren hermanos para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia concédenos Señor que en la celebración de San Gregorio nos aproveche esta ofrenda por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y santos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de José Antonio Serafina Alberto Arturo María Josefa Luis Alberto Eduardo Ramón Elsa Luzmila María Teresa Aida Eneida Marcela José Marcelino Aida Mutsumi Bielcar Wilfredo Enrique Delfín Leticia Lionel Ida Moisés Elsa Justina Eufemia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los Apóstoles San Gregorio San Antonio María Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con ustedes como hermanos démonos un signo de paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios tú que quitas el pecado el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna amén creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espadas tan solo redes y mi trabajo y mi trabajo señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar oremos a quienes alimentas con cristo pan de vida instruyenos señor por cristo verdadero maestro para que en la festividad de san gregorio aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad por jesucristo nuestro señor si dios lo permite hoy a las 3 de la tarde tendremos aquí la hora de la divina misericordia se va a transmitir por el youtube de radio claret digital y también por fe tv canal 5 para quienes deseen sintonizar vamos a tener esta hora de encuentro con el señor y nos van a acompañar los hermanos de la adoración nocturna panameña que haciendo uso pues de la posibilidad de que vengan los hombres van a estar también aquí adorando al señor en horas de la tarde el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén pueden ir en paz demos gracias a dios tengan todos un hermoso día sea maría tu corazón de todo el mundo la salvación sea maría tu tu corazón de todo el mundo la salvación maría tú eres mi madre maría tú eres mi amor o maría madre yo te doy mi corazón o maría madre mía yo te doy mi corazón la salvación o maría yo te doy o maría la salvación o maría la salvación o maría o maría